Los murmullos del viento cuentan sobre un espadachín enmascarado que blan de dos espadas. ¿Mi hermano ha vuelto? Tal parece que la muerte era la parte fácil. Hermano, ¿en qué te has convertido? Yone, comprendí tus enseñanzas demasiado tarde. Una espada deshonrada frente a una máscara maldita. Siempre termina en sangre, hermano. Solía pensar que los Azakana no eran más que cuentos de niños. ¡Qué equivocado estaba!